muy buenas a todos bienvenido a este su canal de inglés e informática mi nombre es juan polanco y en este vídeo estaremos viendo las frutas en inglés vamos a iniciar de frutas de frutas apple apple pear pear banana banana orange orange cherry cherry coconut coconut pineapple pineapple kiwi kiwi grapes grapes lemon lemon peat peat strawberry strawberry watermelon watermelon blackberry blackberry pomegranate pomegranate raspberry 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 hasta aquí este vídeo recuerden que todos los lunes estaré subiendo un vídeo un lunes de inglés y otro lunes de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima y